Bueno mi gente que onda sean bienvenidos a otro videazo como de costumbre aquí en el canal después de los toy shows vienen las cacerías pero en esta cacería quiero hacer una dinámica para todos ustedes para que se ganen una cajita así que pónganse trucha vean el vídeo completo dejen su like compartan y pongan atención porque voy a decir la dinámica así que al tiro mi gente y disfruten del vídeo vamos a comenzar con la cacería y no fue cualquier cacería esta vez la neta este es un rw porsche 930 este de la serie silhouette que la neta al principio la banda no lo buscaba para nada me tocó verlo en tienda la verdad por mucho tiempo este es el set en el que venía esta belleza de porsche como les comento nadie lo quería yo lo miraba colgado casi la banda no le llamó la atención pero de repente agarró un auge y se fue para arriba ahorita lo he visto de los 60 dólares hasta los 75 dólares lo he visto y pues yo lo encontré baratito en ese toy show y pues aproveché dije va ya que andamos aquí pues de una vez me armé de cuatro porches más bien eran cinco los que había agarrado y ese día un camarada se me acercó me dijo te doy 50 por uno le dije va dale para alivianar a la banda 50 dolaritos y se fue pero estos cuatro aquí me los voy a dejar porque a lo mejor algún día me sirven para algún cambiecito chido de hecho ya los intenté intercambiar una vez pero se fue para abajo el tray así que no los vamos a seguir dejando aquí otra pieza que encontramos y esta es una joyita la neta ya que es de una toy fair de los ángeles california y es ésta que van a apreciar aquí en esta cajita es de frankie berry y van a decir que es eso bueno ahorita lo van a checar aquí general mills y hot wheels que les parece esta caja ahí está el buen frank berry así luce en los laterales simulando lo que es una caja de cereal así luce por el otro laredo y escuchen es como si trajera cereal por dentro algún día lo averiguaremos yo creo que sí y cuando lo logran apreciar por la parte aprecien esta belleza una dairy delivery esta nave cita llantitas de goma metal metal una nave muy coleccionable que solamente la podías conseguir si asistías a esta toy fair porque como saben ahí cada año sacan juguetes exclusivos para ese evento así que este es uno de esos automóviles exclusivos para la toy fair a mí en lo personal me llama muchísimo la atención y como saben ya es el segundo que tenemos de una toy fair el primero es de la mystery machine y ahora llega esta dairy delivery por ésta la conseguí en 100 dolaritos y pues va para la colección de mi esposa ya que ella le está metiendo a coleccionar carros de color rosado pues ahora también ya está como yo ya no saben ni qué colecciona de repente que hello kitty de repente que carros rosados se comenzó con lamborghini tiene una colección como de unos 70 lamborghini yo creo más o menos ya no saben ni qué coleccionar también el chiste es seguir trayendo cosas para la casa de esto que les voy a mostrar ahorita es de lo que tengo pensado hacer la dinámica pero primero dejen les muestro la nueva adquisición para mi colección de bochos y es este de transformers ya está va a salir otro yo apenas lo acabo de conseguir en un toy show yo no pensaba pagar mucho dinero por esta nave lo bien cinco dólares en siete dólares lo he visto y en este evento lo conseguí por dos dólares de hecho en mi página de facebook coleccionando con edgar lópez si no me siguen vayan a seguirme ahí estoy probando todos los automóviles que tengo de mi colección en una pista así que vayan y síganme coleccionando con edgar lópez trae el logotipo del canal el bochito vayan y síganme porque ahí estamos como ya les comento haciendo carreras y este 8 lo vamos a meter ahí a competir ahora sí viene lo de la dinámica y va a ser muy sencilla y yo sé que muchos se van a quejar pero ni modo es parte del show y así tiene que ser con los automóviles que les voy a mostrar ahorita tengo pensado llenar una caja de 72 autos básicos y esa la voy a regalar aquí en el canal en cuanto a complete la caja esa caja se va a rifar en una dinámica en algún en vivo no sé qué voy a hacer pero esto va para regalo para alguno de ustedes y también quiero ver si este vídeo recibe el apoyo que se necesita quiero el mismo número de likes que el mismo número de comentarios y pues el día que se llene la caja ahí se van a dar cuenta de la dinámica pero hay que comenzar a participar y pues van a ir carritos básicos pero chidos por ejemplo este fiat 500 un red edition como saben estos automóviles son exclusivos de la tienda target que solamente se ve aquí en eeuu de estos van a ir dos vamos a aventar dos nada más y nada menos que dos así que ahí se va a ir este también se va a ir una volkswagen t2 pickup esta como saben hay otra que es un gris un poquito más clarito pero esta va a ir ahí y creo que ni yo la tengo en mi colección van a ir a ver a ver a ver este también va a ir este dragon wagon un 67 pontiac tarjetita azul este va a ir ahí también en esa cajona vamos a meter también de igual manera dejen aquí le muevo para que los vean bien las navecitas así que compartan el vídeo dejen su like suscríbanse los que no estén suscritos también se va a ir este 68 corvette de gas monkey esta belleza que a mí los tampos me llamaron muchísimo la atención así que también va a estar ahí qué más qué más y esto es lo que empecé a conseguir para esa dinámica y quiero ver el apoyo quiero que le comenten sí compa rífatela arma la caja no va a faltar el que va a decir y por qué no das premiums y por qué no das de convención al tiro al tiro tranquilo si no lo amanecemos el que comente eso yo lo invito a que lo que él lo que él regale yo lo regalo si él regala uno de convención yo regalo dos de convención así que el compa que se ponga a criticar esta dinámica si él le pone yo también le pongo y nos vamos así parejitos papá aquí está un Nissan Leaf Nismo este me llamó la atención por el color que se mira chidito son carros básicos pero creo que valen muchísimo la pena ahora si el que se la gana no colecciona autos básicos pues los puede vender y hace arma de algo chido una cajita de 72 carros y nada de fantasía va a ir van a ir carritos que vamos a ir escogiendo poco a poco carritos que se mire bien igual ahí coméntale qué carros te gustaría ver en esa caja igual los buscamos y los aventamos ahí todos saben que participen y se arma la machaca así que vamos a ver qué onda para este vídeo quiero una meta somos 17 mil si este vídeo llega a mil likes seguimos armando la caja si este vídeo no llega a mil likes pues simplemente a ver qué hago con esta caja así que en el pedir está el dar somos 17 mil mil likes la neta se arma en corto los vídeos llegan a mil setecientas vistas en 24 horas o sea que si logramos mil setecientas vistas no es imposible llegar a los mil likes así que ahí se los encargo va a llevar 55 Chevy Bel Air Gasser va a llevar esta en color azulito el envío va a ser para cualquier parte del mundo si vives en España se va a ir para España Colombia, Argentina, Perú, Guatemala Chile, México, aquí en Estados Unidos no sé a cualquier parte del mundo la vamos a hacer llegar esta cajita con el favor de Dios así que la quieres papá deja tu like coméntale si la quiero dale con todo ya compartí aunque sea mentira pero dilo va a llevar otra 55 Chevy Bel Air Gasser esta que está aquí por este laredo también la va a llevar y no solamente va a llevar unas va a llevar 355 Chevy Bel Air Gasser este modelito que están viendo aquí lo va a llevar esa cajona así que mínimo estos Hot Wheels fácil, fácil quitados de la pena para el que no la quiera y la y la venda son carritos de a dos dolaritos 72 ya son 144 dólares ya te armas uno de convención dos RLC ya te armas lo que tú tengas en mente se hace la machaca ahora si ya eres más más terco hasta en tres dolaritos 55 Chevy Bel Air Gasser esta variante que sacaron que es el color un poquito más oscuro que terminamos de ver anteriormente aquí la están viendo y de esta va a llevar nada más y nada menos que tripas también así que al día de hoy ya tenemos para comenzar esa dinámica tenemos tres seis naves seis navesotas aquí van las Gasser va a llevar también la Gasser en color azul que ya son siete el Nissan que ya son ocho los dos Red Edition exclusivos de la tienda Target ya van diez navesitas y aquí los tres que llevamos o sea que van trece naves ahorita que esos cualquiera se la puede ganar y ya empezamos con trece obviamente ustedes lo van a ir viendo en los videos cuando se complete la caja de los 72 ya veré si en un en vivo hago les muestro toda la caja y ahí vemos la dinámica para para que no se mire tan es que tú la regalas a quien tú quisiste no en un en vivo planteamos cómo la regalamos o de una vez vayan comentando quién creen que se la merece si el que lleva más comentarios en todo el canal desde que desde que comenzamos el que ha dejado más likes el que ha compartido más o el que no sé ahí ustedes le comentan qué dinámica les gustaría ver o si repartimos la caja no sé ahí ustedes comentenle lo que queremos es saber qué show estos autos ya son míos esto sí ya si veo que jala este video que llegamos a la meta de los 1000 likes en 24 horas no en 24 horas porque ya me estoy viendo muy gandalla si el video llega a 1500 likes en 24 horas si logramos los 1000 likes la neta 1500 vistas 1000 likes ya hasta me estaba confundiendo si logramos esa meta ya pensamos en armar una cajita de premio por ejemplo yo ahorita acabo de conseguir esta 99 Ford F-150 Lightning esta trocona en color azul que salió en la serie Boulevard que ya superaron el número 100 de hecho ya tiene rato que lo superaron pero aquí está esta troquita en color azul de esta me traje Donas Bimbo me traje dos troquitas quiero ver que onda también las voy a meter a la pista alguna de estas troconas para ver que tal corren si son nomás también para traerlas aquí en la mesita o si para pista también arremangan me traje este super siluete Nissan Silvia esta navecita que también es de la serie Boulevard aquí lo están apreciando una nave que también no está muy cotizadota pero si se está yendo para arriba poco a poquito así que al tiro ya armamos una Premium una Premium ¿cuántos trae? son creo que 10 carros hasta 12 carros ahí vemos cuánto le caben a la caja y nos armamos una cajita Premium también chida aquí está un 99 Honda Civic tipo R esta navecita que también está buscadona por los amantes de los Hondas pues aquí está este 99 Honda Civic tipo R EK9 también de la serie Boulevard de este nos trajimos Donas Bimbo dos navesotas dos carritos que la neta a mí en lo personal me llaman muchísimo la atención que se miran coquetones y lo chido de estos que es que es de la serie Boulevard pero no trae número ¿por qué no trae número? quiero estarlos leyendo porque este Honda no trae número y es de la serie Boulevard vamos a ver cuánta banda se la sabe o cuánta banda desconocía eso pero quiero estarlos leyendo y pues mi gente así va a ser tan sencillo ganarse una cajita de 72 vehículos así que ahí se los encargo o también está este este no sé si ponerlo porque en la caja va a costar un poquito de trabajo pero pues también lo compré para esa misma dinámica este paquetito de dos exclusivo de la tienda Aurozone que también creo que solamente es en Estados Unidos donde lo sacan así que también se va a ir este si lo logramos acomodar se va si no vamos a meter nomás los 72 básicos normales como ya habíamos quedado y mi idea es meter también algo de Zamax ya les comenté escríbanle que carro les gustaría ver ya tenemos más de 10 carritos nos hacen falta como un 50 y tantos para llenar la cajita así que comentenle sabes que a mí me gustaría ver Lamborghinis a mí me gustaría ver Ferraris va a ser difícil que los consiga pero si los consigo en un Toy Show ahí agarramos algunos pero quiero que vaya una cajita surtidita chida que si no la coleccionas te sirva para que la vendas y te armes de tu pieza que has querido y si veo que esto llega a la meta armamos una de premium y por qué no si más adelante veo que la gente sigue apoyando que los videos siguen creciendo que el canal sigue para arriba nos armamos una de RLC una de RLC ahí le vamos metiendo carritos chiditos y pues mientras ustedes apoyen el canal pues uno va a tratar de conseguir piezas para estar aquí regalando en el canal y que sea una ayuda recíproca así que mi gente pues yo creo que hasta aquí voy a parar este video cortito pero sabroso mi gente así que ya saben dejen su like compartan comenten suscribanse síganme en mis redes sociales porque eso también va a ser importante instagram edgar lópez 530 vayan y síganme en instagram en facebook coleccionando con edgar lópez estamos haciendo carreritas se va a poner chido esa página de facebook la neta y en tiktok coleccionando guión bajo ed así que se los encargo recuerden que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo video ponte trucha para la caja bye